El acondicionador es uno de los productos que la mayoría utiliza en sus casas, pero pocas personas conocen los otros usos de este maravilloso producto y que lo convierten en uno de los más versátiles que existe. Después que conozcas estos usos, te aseguro que los pondrás en práctica y tendrás un motivo más para guardarlo y no desperdiciarlo. Presta mucha atención y conoce todo sobre él para sacarle el máximo provecho. Número 1. Remover el maquillaje. Los desmaquillantes tradicionales, además de ser costosos, pueden contener productos químicos que son malos para la piel. Por eso el acondicionador para el cabello será la solución perfecta para remover suavemente todo el maquillaje. Es asequible, no tiene productos dañinos y funciona muy bien. Solo debes aplicar una pequeña cantidad en un disco de algodón y lo pasas sobre la piel para desmaquillarte. Finalmente enjuaga y listo. Número 2. Suavizar los pies secos. El estrés, la deshidratación y el uso constante de zapatos puede provocar pies resecos. El acondicionador funciona muy bien para hidratar los pies. Frota un poco en tus pies hasta cubrirlos por completo. Me gustaría saber desde cuál país me estás viendo para así enviarte un saludito especial. El saludo de hoy es para Felipe Valdés desde la República Dominicana. Luego tienes que colocar un calcetín y dejar reposar toda la noche. Al siguiente día estarán mucho más hidratados y suaves. Número 3. Lograr un afeitado suave. La crema de afeitar no solo es costosa, sino que también puede ser difícil encontrar una que no te irrite la piel. La buena noticia es que el acondicionador de pelo puede servir para sustituir cualquier crema de afeitar. Solo tienes que aplicarlo generosamente en la zona y afeitarte como de costumbre. Conseguirás un afeitado perfectamente cómodo, sin irritación y gastos. Número 4. Destapar las tuberías tapadas. Si se tapó el fregadero y no quieres llamar al plomero, puedes utilizar acondicionador. Solo coloca un poco en el área y deja reposar por 20 minutos. Luego coloca un poco de agua caliente y notarás cómo se destapará rápidamente. Número 5. Proteger la tela de la ropa. Los tejidos de telas delicadas como la seda y otras pueden dañarse fácilmente al lavarlas, perdiendo su color y forma si no lo haces con cuidado. Pero al usar acondicionador de cabello, esto puede cambiar. Solo tienes que colocar una cucharada en el agua y dejas que la lavadora lave como de costumbre. De esta sencilla manera, el acondicionador ayudará a mantener tu ropa suave y como nueva durante más tiempo. Número 6. Desarrugar la ropa. Para momentos de emergencia cuando estés fuera de casa y no puedas planchar la ropa, puedes utilizar acondicionador de pelo para esto. Solo toma un atomizador en spray y agrega 200 mililitros de agua. Luego añade 100 mililitros de vinagre blanco y un buen chorro de acondicionador para pelo. Después de batir un poco, aplica en la ropa. Al pasar unos minutos, notarás que tu ropa quedará bien lisa.